Otra vez, deja que te veas el peli en la mañana Que calor, dame tu permiso pa' llevarte a la cama Dame tu permiso mami Camina Melody, Melody se fue Melody, Melody, Melody se fue Melody, Melody se fue Melody, Melody, Melody se fue Melody, Melody, Melody se fue Melody, Melody se fue Melody, Melody, Melody se fue Melody me enredé en tantos sucesos de la vida Melody me dejé guiar por lo que decía no le di importancia a mi misión Todo indicaba que ya tú no me querías Como el aire a las personas Para seguir respirando Como el cielo a su fiel A su fiel rezando Como el cañón al ratón Al ratón cazando Dándome a mi camino Si digo fiel a mi promesa que yo te di Te lo di, te lo di y se fue Te lo dije, te lo di, te lo di y se fue Te lo di, te lo di y se fue Te lo dije, te lo di, te lo di y se fue Y ahora mira Te lo dije Te escuché de nuevo mamita Siempre fuiste la más linda de mi vida Siempre tú cantaste mi atención En el más incómodo momento de una situación Tú supiste como entregarme tu pasión Como el aire a las personas Para seguir respirando Como el cielo a sus fieles A sus fieles rezando Como el aire al ratón Al ratón cazando Dándome a mi camino Sigo fiel a mi promesa que yo te di Te lo di, te lo di y se fue Cuéntame ahora porque yo no sé lo que perdí Te lo di, te lo di y se fue Oye, pero yo sé que algo se fue Cuando te lo di, te lo di, te lo di y se fue No sé, dime otra vez lo que hiciste Te lo di, te lo di y se fue Pero te seguro que te quiero cerca de mí Anda En los tambores de la calle Y ahora súbelo, súbelo, súbelo Y como dice mi cono que sigue ahí, mira Otra vez, te veo que te veas en peligro en la mañana No sé jamás como en la sala Qué calor, dándome tu permiso pa' llevarte a la cama Rápido como una bala Otra vez, te veo que te veas en peligro en la mañana Te lo juro, mami, te lo juro que estás rico Dame tu permiso pa' llevarte a la cama Oye, mi pasión te llama Déjame, déjame que te veas en peligro en la mañana Te lo voy a dejar con sentimiento y manana Déjame, dame tu permiso pa' llevarte a la cama Súbelo de nuevo ahí Déjame, déjame que te veas en peligro en la mañana Dame tu permiso pa' llevarte a la cama Y qué te di, qué pasó con lo que vi, con lo que fue Con tanto amor yo me perdí y tú te fuiste Y qué te di, qué pasó con lo que vi, con lo que fue Con tanto amor yo me perdí y tú te fuiste Y qué te di, qué pasó con lo que vi, con lo que fue Con tanto amor yo me perdí y tú te fuiste Camina, que como mate Ay, lola Ay, lola Ay, me sentí la ola Mi pasión, mi chocolate Imagíname, qué rico Mi pasión, tu recate Ya sabes todo sobre el bate y la pelota Mi pasión, mi remate Mami, eres todo Mi pasión, mi chocolate Si le, le Mi pasión, mi chocolate Oye, mami, eres mi todo Tampano yo me perdí y tú te fuiste Y cómo mate Mi pasión, mi chocolate Eso es Mi pasión, mi chocolate Y cómo mate Mi pasión, mi chocolate Y ahora sube la mano pa' cien Y cómo mate Mi pasión, mi chocolate Cintura Y cómo mate Si, le, 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 le Mi pasión, mi chocolate Y cómo mate